Hola amigos, bienvenidos a un video de más, yo soy Ulisse y aquí andamos con unos amigos, con la Prole, eh. Ahí está Don Ronnie Calderón, ahí está Diego, y hoy me está haciendo cámara chepe tuber, pero mira, hoy nos vamos a sacar punta, nos hemos venido hasta Quesaltepec. Pero enséanos cómo está, bro. No, yo estoy bien feo, pero... No, mira, milagro no puede hacer el barbero. No, 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 ya milagro ya no puede hacer. Ya acabaste. A ver qué me preocupa. ¿Qué te preocupa? Algo que acabo de ver, mira. ¿Qué acabas de ver? Quiero que me corte bien el pelo. No, ¿por qué? No me oí, no me lo tocó bien, ni manera. Ah, par. ¡Ya me lo hiciste! ¡Ya me lo hiciste! Me iba a regalar servicios ahí al palco. Entonces yo un día, ese le dije, no sé si quiere cortar su cabeza. Y ahí me vio otro, y ahí otro, y mire, me lo cortó bien. ¿Ya te comenzaron a hacer las puertas? Ah, sí, entre los señores, mire, creo que todo corta. Claro. Porque no, si todos tenemos derecho, andamos a jugar. Ya su vez lo apliquen. Vamos a pedirle ahorita al barbero, ¿creen que yo se lo puedo cortar? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Dale la cerro! ¡El tijerazo inicial! ¡Dale! ¡Le van a enseñar! ¡Lo que quiero es la delme a Pedro la presunadora! ¡La cerro! ¡La cerro! ¡Mira! ¡Así, Rony! Y como después lo va a enterrar Vaya, vaya, vaya ¿Cómo tiene que cortar lo que le explique? Aquí se enciende la cera en disminución Entonces lo que va a hacer primeramente va a marcar ¿Te gusta el desvanecido no muy claro? Ajá, no muy claro ¿A cuál entonces usted la va? Para que ya lo cortara a mi manera No, pero que le diga No, ya va lista Ya va lista La cero y la dos Para que vean Es que yo voy a empezar de acá No, no Tranquilo Tranquilo Agarralo, agarralo Sereno Vaya, vaya Y nada se le puede No, no Eso es nada Yo solo escuché Lo que me ha gustado Es la ¿Cómo le llaman esto? La capa La capa Con tu corbatín me da Sí, elegante Mira, en la vida andas Estoy descochinflado Pero fíjate que así Como yo gordito Y con este Como que hoy voy a hacer basura Pero ahí está Vamos a cortarlo Dale La disminución de cero Sí La cero es disminución No es la primera vez que yo vengo Ya había escuchado Bueno, había visto ya el video En el canal de Chepe Tuber Ahí Bueno, como que mejor es más Filmando sin rollos Filmando sin rollos Como le ha cambiado Como así con nombre Filmando sin rollos Ya había visto la historia De este muchacho Que andaba antes en el parque Hoy ha cumplido su sueño Un sueño, una meta también Es tener su propia barbería Y ahorita, miren ya Enseñales a Chepe Tuber Cómo está la barbería Para que la gente vea Lo que ha logrado Después de andar en las calles Nos miren realmente Está bien equipado Aquí el muchacho Como pueden ver Todo esto que están viendo El muchacho lo ha hecho Con mucho, mucho, mucho Mucho esfuerzo Y pues ahí tienes Hasta para lavar el pelo Tienes ahora Chica Cabal No, y como Algo importante Que usted tiene que hacer también De que si usted se esfuerza Se esmeran Las cosas se pueden lograr Porque cualquiera Pudo haber dicho En la calle En el parque Ah, este bicho Se va a aburrir Ya no va a lograrlo Pero miren Con esfuerzo Con dedicación Hoy tiene ya Su propio negocio Y gracias a Dios Hoy puede tener su lugar Donde ganarse la comidita ¿Verdad? Hace cuánto comenzaste A este emprendimiento O esto Desde la pandemia Desde la pandemia Como cerraron La barbería En 2019 ¿Pero trabajabas En algún lugar? Sí, yo trabajaba En una barbería De San Salvador Ajá ¿Y te quitaron O qué? Es que cerraron Y nomás dijeron Que cuando iniciaron Otra vez Lo de Iba a poder uno salir ¿Verdad? A través de la pandemia Este Me volvieron a llamar Pero este Yo siempre Quería pues Tener lo propio ¿No? Sí Era como tu sueño Eso es Siempre fue mi sueño Bueno Pero ¿Cómo tomaste la decisión De ir al parque Y comenzar a cortar pelo En el parque? ¿Una cosa bien curiosa Porque nadie corta Cabello Pues una era porque No tenía Locado Sí Y otra es que Pues a veces No tenía nada que hacer Y yo me iba A regalar servicio Ahí al parque O sea que de gratis Lo cortaron Después de 50 años Para allá Él ya tenía su corte gratis Yo tengo 55 Ah, sí No voy a la regata A su medio A buscarme el parque Entonces Tengo 51 también ¿Vale? Entonces ¿De gratis? ¿De gratis? No Pero ahorita no Y así fue Que yo empecé A un amigo Cuando yo trabajaba En San Salvador Sí, sí, sí Veía a un señor En el parque Siempre Y lo saludaba Se hizo mi amigo Y es un señor Indigente Sí Entonces Yo un día Se le dije No sé si quiere cortar Que cabello Y ahí me vio otro Y ahí otro Y miren Me lo cortan Ya te comenzaron a hacer Entre los señores Miren Creo que me lo cortan Claro ¿Por qué no? Si no tenemos derecho A andar Un buen corte ¿Y vos sin esperar Nada de cambio? ¿Sino qué? No, pues la verdad Que Más que todo Para atender A los señores Ok Y ahora ¿Cómo te sentís Que ya tienes Tu local? Orgulloso Y emocionado Contento Hablamos de los sueños Ahora que ya tenés esto ¿Cuál es tu propia Tu próxima meta O tu sueño cumpliendo? Fíjense que Pues tener a otras Dos personas Acá trabajando Y poner otra sucursal Estoy capacitando A otros chamacos De verdad Y si la gente quiere Aprender a esto De la barbería ¿Cómo pueden hacer Para ubicarte ahí? Más que todo Búscame en Instagram O escribirme O escribirme A mi número ¿Cómo te pueden buscar En Instagram? ¿Cuál es tu número? Para la gente Que la pregunta Mi Instagram Es Christopher Espinoza Perdón Buda Studio Igual así puede parecer Con Christopher Espinoza Y el WhatsApp Es el 63166275 Para que lo vean En el extranjero Es más 503 63166275 Así que ya saben ustedes Y miren Ustedes a veces Lo que dicen Es que no hay oportunidad Aquí en el país Que no hay trabajo Pero la verdad Que las oportunidades Se tienen que buscar Y él es un ejemplo Claro De que las oportunidades Existen media vez Uno tenga la La disposición La disposición Y el sueño De cumplirlo Porque si bien Él puede Haber comenzado En un parque Y todo eso Y comenzar a ayudar Sin recibir nada A cambio Ahora ya tiene Su propio equipo Ya quiere capacitar La gente Piensa en tener Una barbería Ya completa En algún momento Me imagino que Pensaron moverte De aquí Pues si La verdad Lo que quisiera Ahorita Es como establecerme Bien Tener la cartera De clientes Para lograr Tener un local No grande Como otro tipo Ok Y veo que te gusta El arte De los tatuajes También Pero puedes tatuar O solo te lo haces También estamos En ese Porque ahora En día Bueno Aquí en Anzalbobar Hay muchos Estudios de tatu Que prestan El servicio De barbería Entonces podría ser Algo que Exacto Por eso Mude estudio Porque Pestamos servicio El tatuaje Y el corte Yo como no He inglés Para usted ¿Cuántos años Tiene usted Estar aquí En Estados Unidos Rony ¿De qué edad fue usted? Yo me fui a la edad De nueve años Tengo 41 años Allá En Estados Unidos ¿Y cómo Te mastica El español bien? Pues allá Como llegué Yo pequeño A Estados Unidos Vamos a Comencé Desde el cuarto Y Tampoco me gradué De la high school No sé Cómo le llaman Acá Creo que Es de primario O secundario Bachelato Bachelato Pero gracias A Dios Ahí estamos En la pura Construcción Allá Allá trabaja En la construcción Rony Si Allá trabaja En la construcción Si la gente Que nos mira Quiere Información De construcción ¿Dónde lo puede llamar? O ubicarlo ahí Me pueden ubicar Al canal Rony Calderón General Construction En Los Ángeles California A la redonda Dando 6 millas 6 millas O 125 millas A la redonda En Los Ángeles California Soy contactista General Y allá Pues hago Remodelaciones De cocinas De baños Hago casas Y ¿De todo? De todo Y Rony A nosotros Aquí en el programa Estamos acostumbrados Que ya compramos La casa hecha Muy poco Los albaños Que tenemos Para iniciar Un proyecto Allá en Estados Unidos Igual O la gente Compró Logra Comprar su lotecito Y hacer su casa No El sistema Que logra Allá Es que hay personas Que compran La casa Porque allá se refinancian La casa Por 30 años De 30 años Les queda una cuota Entonces allá Existe Que le llaman Un equity Quiere decir Que le ha subido Un poco Un poco el valor La casa Entonces las personas Que hacen Para Lo que hacen Es Piden préstamo Bajo Cuanto Es el valor Que tiene la propiedad Y así Pueden construir Y hacer remodelaciones Le dan un límite Que el banco Les presta Depende de lo que Quieren construir A base Del valor De la propiedad Mire Si un salvador Inmigrante Así Cuántos años Tiene que pasar Para poder Su propia Su propia casa Allá En su Obro Digamos que Si tiene Cuántos años Tiene que tener Para poder Allá Una persona Así Sin seguro No puede Comprar Tiene que tener Un número De seguro Social Y ese es Otorgado Cuando tienen Una Residencia O alguien Nos pide O sea Que el documentado No puede ¿Cómo tiene que pagar Si o si Alquiler? Hay a veces Ustedes Contarle algo A veces Hay personas Que llegan Personas Inmigrantes Le vamos a llamar Inmigrantes Que no tienen Documentos Legales A veces Ellos tienen No todos Tienen la misma Certeza O la misma Como le decimos Suerte Si Que a veces Les va bien En el trabajo Consiguen Un trabajo Muy bueno A veces Hay personas Que ganan Más Que el nativo De allá Que es americano Que son nacidos Allá Ese es el error Que a veces Compran Con otras personas Y usan El número De seguro Social De una persona Que está allá Y a veces Los desafan También Y les quitan La propiedad Y eso Les recomiendo A todos Los paisanos Que van De aquí Sea de México De Honduras O de El Salvador Que no A la mesa Así que Ese tipo De preguntas Lo pueden hacer Ahí En el canal De Don Ronnie Pueden hacer Ahí Vamos a dejar En la descripción En el enlace Para que usted Pueda ahí Comentar En español Y en inglés Y lo va a traducir Para que Responder Alguna A sus preguntas Y si usted Tiene un familiar Que está interesado En la construcción Allá Ronnie Le puede Ayudar Y yo sigo Aquí sacándome Puta ¿Cómo vamos? Pero mira Atilín Eso está viviendo Que ya Ya Se te está Viendo Otra cara Ya Ya Hace milagros Mira No Va agarrando Forma Arriba Pero ¿Cuántos años Se le Vos? ¿De edad? Ajá Sí, sí 27 Está muy Bicho Pero antes Se acordaban Bueno Algunos Se acordarán De los De los Cortes Que pedían Antes Pato Bravo Francesa Clara ¿Qué otro Tipo de cortes Habían antes? El Panchito Ajá La Planchita Este Le llamaban Un corte Que era Basto Ajá Ajá El Mohawk ¿El qué? Mohawk Ajá Esa 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 Cresa Vaya Estuvo Bien Qué Si usted Quiere venir A Quesaltepeque Cortarse el pelo Ya sabe que El brother Ahí Comenzó En las calles En los parques En el En el En el Tiene su propio Emprendimiento Quiere crecer Así que Hay que apoyar El emprendimiento A los jóvenes Que quieren salir Adelante Y si se puede Así que Nos vemos En un próximo Yado Con toda la banda ¿Ven? ¡Eh! Chao Bye Chepe ¡Eh!